Algo sin tu cariño, que poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe el alma. Quiero llorar y traigo sentimientos. Quiero gritar a los cuatro vientos que no soy nada, que no soy nadie, que en nada valgo sin tu querer, mujer. Quiero que sepas que ando tomando, como los hombres, no los borrachos. Quiero que sepas que estoy pagando, con llanto amargo, mi falso orgullo y mi vanidad. Dejen que el llanto me bañe el alma. Y no es que quiera sentirme un santo. Quiero que sepas que al verte ajena, mi falso orgullo se doblegó. Que poco valgo sin tu cariño, que poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe el alma. Y no es que quiera sentirme un santo. Quiero que sepas que al verte ajena, mi falso orgullo se doblegó. Que poco valgo sin tu cariño, que poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe el alma. Que poco valgo ya sin tu amor.